Estas redes sociales nos permiten a nosotros aprender con otros maestros. Yo uso Twitter para compartir con maestros. Me gusta hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer. Voy a regresar, voy a entrar a mi correo personal y les quiero enseñar. Los invito a los que no tienen cuenta de Gmail, que abran una cuenta personal en Gmail. El que no tiene, el que no tiene o el que ya tiene, que bueno, pero le quieren enseñar que todo es gratuito. Todo lo que ustedes están pidiendo en nuestras presentaciones están en ese Google Site. Miren ese Google Site, lo hice gratis. Una página en internet gratis. Estas presentaciones que les voy a mostrar, todo esto que hemos hecho para ustedes, está aquí. Cuando abren nuestros correos y se van a las clasificaciones, tienen traductor, tienen mapas, tienen redes sociales en Google, tienen calendario, tienen para hacer blogs, tienen libros, tienen para búsqueda, para los dispositivos móviles, aplicaciones. Y aquí dice más. Y todavía dicen, y yo ustedes tienen Google Docs, tienen contactos, pero hay mucho más. Se van a donde dice mucho más. Y ahí en mucho más. Tienen más herramientas gratuitas. Esta es una forma de aprender. Y aquí en esta herramienta gratuita, en esta sección de herramientas gratuitas, aquí tengo esta sección que se llama Sites, que es para crear páginas en internet. Y en Google ustedes pueden buscar cómo hacer un Google Site y los va a llevar a un video tutorial y les va a decir cómo es eso.